... ...este festival ha sido un sueño hecho realidad... ...y al principio dices, será posible, me despertaré... ...no, no, se ha hecho, se ha hecho y ha sido un sueño... ...la verdad es que estoy muy satisfecho, muy contento... ...mi balance personal es de que he trabajado... ...con un equipo extraordinario, extraordinario... ...cada uno sabía lo que tenía que hacer, lo ha hecho perfectamente... ...y qué gusto, lo que pasa es que esto son dos años de trabajo previo... ...entonces cuando ya llega el miércoles la primera sesión... ...ya casi está todo hecho, es lo más fácil ¿no?, la actuación... ...pero luego resulta que viene público, que se llena... ...que incluso a pesar de luchar contra el fútbol... ...tenemos ahí mogollón de gente... ...y bueno, y lo que detecto es que a la gente le ha gustado... ...a la gente de Segovia le ha gustado esto... ...y han descubierto grupos nuevos que no se conocían... ...es un panorama de la música europea, folclórica, tradicional, popular... ...un panorama amplio... ...y estoy muy satisfecho porque... ...la expectativa que se había puesto pues se ha cumplido... ...o sea que muy contento... ...no destaco nada porque los 16 grupos que han venido son hijitos todos... ...no es que los he elegido yo, los he elegido cada país... ...pero ten en cuenta que también somos un equipo... ...antes me he referido al equipo español... ...de producción, de trabajo, de todo ¿no?... ...pero ahora me refiero al equipo europeo... ...ten en cuenta que llevamos muchos años trabajando juntos... ...con un proyecto común... ...y entonces cada vez destacar uno sobre otro... ...pues no soy el adecuado, para eso más vosotros... ...que además lo habéis visto desde fuera... ...porque yo estoy tan involucrado, estoy tan dentro... ...presentando, saliendo y todo... ...que soy incapaz... ...y la verdad es que no ha habido ningún grupo... ...a priori que me haya fallado... ...los 16 han hecho su propuesta y lo han hecho bien... ...en noviembre las propuestas eran... ...me parece que eran 21... ...es decir que ha habido 5 que han fracasado... ...¿por qué?... ...por la crisis económica... ...o sea los bielorrusos... ...los echaban falta, iban a venir 17 personas... ...y al final, luego lo redujeron a 7... ...y al final no han venido... ...Ucrania, que nos quería mandar el mismo grupo... ...que el año pasado... ...claro pues por mí no había problema... ...pero cuando en Ginebra me dijeron... ...oye, que es que no es el año pasado... ...es que ya llevan 5 años viniendo con el mismo grupo... ...esto ya es un poco raro... ...los franceses pasan de nosotros... ...de la Uber... ...los franceses tienen la francofonía... ...y tienen su propia oficina de exportación... ...y no quieren saber nada de la Uber... ...echaban falta a Irlanda... ...pero claro, ha habido un problema familiar... ...la persona que viene de Escocia... ...representando a la BBC británica... ...le acaban de jubilar... ...también, o sea, le jubilaron... ...él dijo que sí... ...y luego de repente le jubilaron... ...por lo tanto se cayó... ...los italianos nunca vienen... ...o sea, vienen los suizo-italianos... ...pero los italianos no vienen... ...yo no recuerdo que hayan participado nunca... ...en este festival... ...y los portugueses han dicho también... ...que iban a venir y que al final... ...la crisis económica les ha impedido... ...o sea, sí, claro que echaban falta... ...pero se habían apuntado... ...se habían apuntado y... ...el dinero es el dinero... ...segovia ha aportado muchísimo... ...ha aportado toda la infraestructura... ...todo el cariño... ...toda la historia... ...o sea, ¿qué te puedo contar?... ...ha aportado, bueno... ...eso por lo que respeta a Folsegovia... ...es decir, la organización de Folsegovia... ...que es maravillosa... ...hemos tenido un acuerdo y un convenio maravilloso... ...pero luego la ciudad, imagínate... ...la ciudad ha aportado un escenario único... ...donde están todos los europeos... ...locos con la ciudad... ...la van a hacer buena promoción... ...y luego Radio Nacional y la Uber... ...lo que ha aportado son 16 grupos... ...16 grupos que no ha costado nada... ...el Festival Folsegovia... ...y que además, bueno... ...allos se han pagado sus hoteles... ...y sus comidas, etcétera... ...aunque luego cuidado... ...hemos tenido una comida colectiva... ...estupendísima, muy de agradecer... ...y que todo el mundo estaba satisfechísimo ayer... ...entonces la aportación ha sido mutua... ...ha sido por un lado Folsegovia... ...que tiene una infraestructura tremenda... ...y que está muy bien... ...nos ha aportado los escenarios... ...la parte técnica, la iluminación... ...Rádio Nacional ha hecho la promoción... ...la difusión... ...calentar motores... ...por aquel día del partido que era gente... ...por ejemplo... ...eso lo hemos intentado a fondo... ...y luego la Uber pues ha aportado los grupos... ...nivel, mucha calidad... ...mucha calidad... ...pero ten en cuenta que mucha calidad... ...dentro del grupo de la Uber... ...y dentro de Folsegovia... ...porque el concierto de Lugarnalubre... ...estuvo muy bien... ...el de Eliseo Parra estuvo fenomenal... ...pero el concierto inaugural... ...el primero que hizo el trío... ...que se llamaba El Son de la Luna... ...creo recordar... ...este era un concierto... ...fue un concepto precioso... ...sí vale... ...no es Folk... ...pero que más da... ...el concepto que tenemos de música popular... ...es muy amplio... ...entonces marimba, violonchelo... ...y... ...y... ...es que fue una combinación extraordinaria... ...entonces... ...la colaboración ha sido mutua... ...y muy gratificante... ...creo que por ambas partes... ...ojalá... ...ojalá... ...todos los festivales... ...en los que está involucrado Radio Nacional... ...fueran... ...con este tipo de colaboración... ...ojalá... ...el festival es rotatorio... ...y ya sabemos que el año siguiente... ...va a ser en Bulgaria... ...ya sabemos el año del siguiente... ...del otro también... ...no lo puedo decir... ...porque son documentos... ...eh... ...nuestros internos... ...pero vamos... ...tenemos programa para... ...cuatro años... ...el proceso es el siguiente... ...los conciertos están grabados... ...en un sistema... ...digital... ...multipista... ...extraordinario... ...eso hay que remasterizarlo... ...bueno... ...masterizar lo que se llama... ...el proceso puede durar tres semanas... ...aproximadamente... ...o sea que es muy probable... ...que a finales de julio... ...eh... ...se puedan ya tener todos los conciertos... ...perfectamente editados... ...y entonces se hace una oferta... ...a la red europea... ...la oferta... ...eh... ...significa que hay un plazo... ...unos días... ...de tal forma que hacia septiembre... ...aproximadamente... ...se puede... ...se podrá más o menos disponer de... ...para emitir las grabaciones... ...yo por mi parte no lo tengo claro... ...porque tengo nueva dirección... ...y no sé qué va a pasar... ...o cada cambio de dirección... ...si veo que la cosa está chunga... ...los pongo en agosto... ...todo año de agosto... ...si la cosa está normal... ...como debería ser... ...y seguramente será... ...entonces lo retrasaré... ...pues más... ...para más adelante... ...eh... ...pero ahora mismo no puedo predecir... ...si va a ser... ...en un trimestre... ...en diciembre... ...pero lo voy a poner... ...enterito... ...los 16 conciertos... ...hay que escuchar Discópolis... ...claro hay que estar ahí pendiente... ...esta es mi baza... ...estoy enormemente agradecido... ...a todo el mundo... ...la verdad es que a todo el mundo... ...a Luis Martín... ...como cabeza y responsable de Folsegovia... ...Javier... ...que es su... ...su compañero infatigable... ...pero de fatigas auténticas... ...porque les he visto... ...estado con ellos... ...quiero agradecerles profundamente... ...la... ...toda la colaboración prestada... ...al fin y al cabo este festival... ...se integró dentro del suyo... ...estamos profundamente agradecidos... ...y luego agradecer a todos los colegas europeos... ...que se han portado de maravilla... ...y el otro día en la mesa... ...en la mesa de trabajo que tuvimos... ...uno por uno... ...los 25 que estaban... ...me lo fueron agradeciendo personalmente... ...bueno no sabéis los piropos que me han echado... ...entonces se los devuelvo... ...y luego bueno a todo el público... ...tú sabes lo que es estar ahí en el escenario... ...bajarte y que te venga uno con una cerveza... ...un día... ...otro con una... ...un bloque de madera precioso... ...de enebro... ...recién tallado, precioso... ...el otro día en el escenario... ...me dieron también esa plaquita... ...joder... ...pero si es que... ...mira que no tengo botones en la camisa... ...pero si los tuviera estarían todos rotos... ...tos estallados... ...porque ha sido... ...un gratificante... ...y estoy muy agradecido... ...lo que puedo decir es que estoy... ...muy agradecido... ...la la 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 la... ...la la la la... ...la la la... ... Play, la la la... ...est top... Gracias.